Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes, primera edición de revisión de unidades humildes de los invocadores más poderosos del planeta Tierra. Un canal que le da variedad al contenido, le da variedad a la diversión y trata de las personas, ¿vale? Principalmente. Así que, si te gustan este tipo de videos, Chando Desman, Vlogs, etc., adelante, suscríbete, dale like y veamos de quién hablamos. Los de Shinomis, así es. Ella tiene una Edelgard más 10, dirías tú, es la unidad. ¿Ese sería el invocador más poderoso? No. Una de las más poderosas es Shinomi por tener a Lorenz, noble estival construidísimo, ¿vale? Esto es humildo, esto es poder. Ese es un verdadero hombre. Nueva soltatiada. No, ya la tengo más uno, mamadito. No, eso no es el mejor, no. El mejor es tener unidades humildes, eso es ser el mejor. Ramón Acarado, ¿vale? Este tomo le permite recuperar 7 HP, ataque y resistencia más 5, mamadísimo. 49 de ataque, 35 de velocidad, 27 de dejado, 31 de resistencia y 53 de HP. Aquí viene lo rico, Lino. La lift ya, 4, ¿eh? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Eflepto, vitalidad, pulso, humoso y sesión de espada, que obviamente será 3 en algún punto, ¿no? Yo te felicito muchísimo porque, obviamente, o sea, tener una Evergard más 10 habla de ahorrar, de estar así muy bien organizado en tu cuenta, todo eso, ¿no? Y, pues, obviamente, por invocar por las unidades que te gustan. Pero ser humilde y agarrar y decir, va, yo construyo esta unidad porque precisamente eso de ser humilde yo creo que es el poder más grande que existe dentro de la religión de Lee Rice. Y yo quiero ser una adepta adecuada, ¿no? Entonces, este, felicito muchísimo, Jinomis. Mira nada más. Esta unidad, ya ni el Rirol, Cos, ni Naz, ni el Travis, o sea, pasó, ¿eh? Puras decepciones con ustedes. Vámonos con otro invocador que quiero felicitar. Mamadísimo. Increíble. Alfran Gay. Bueno, pues, ¿cómo ven? Aquí tenemos al Fran con Vida y Muerte 4, ¿vale? Está dándole algo premium. Yo sé que a lo mejor no es muy... La gente dirá, a lo mejor no es muy, este... ¿Cómo decirlo? Pues, humilde si es un resplandeciente, ¿no? Bueno, pues yo te voy a decir algo. Para la refinería que tiene y los números que tiene, a mí se me hace súper humilde. Y mira, Dialgus Spiral Especial, Pulso Temporal, Arco Niles. O sea, la refinería es... Si supera la velocidad del enemigo en un punto, o sea, hoja rauda 3, pero en el arma. Mmm... ¿no? Le puso ojo letal, ¿no? Vida y Muerte 4, Spiral Especial 3, Pulso Temporal. O sea, oye, increíble inversión a una unidad que la verdad es que sí, le va a costar mucho trabajo ponerse al día con las nuevas unidades del año 5. Para serte honesto, sí. Entonces, viendo los números, pues obviamente a Vida y Muerte le sube 7 puntos al ataque y la velocidad. Le quita en 5 a Defensa y Resistencia. Mira, la Defensa baja muchísimo. Pues, tenía 20, pero... Y esto subió 7, o sea, que tenía 47 de ataque. Tenía 47 de ataque con el arma equipada, ¿vale? Siendo más ataque. O sea... Eso si no es humilde, no sé qué es, pero... Y algo que este joven no haga bien. Un buen amigo y ya miembro desde hace muchísimo tiempo del canal. Al pinche bucete. Así es. Con su Donnell. Un Donnell 40 más 10 de una estrella. 45 de HP, 43 de ataque, velocidad 26, 41 de defensa, 27 de resistencia. Candil Real, como arma para mitigar daño. Es que son muy lentas. Bien hecho, bucete. Entonces, el Candil Real, mamadísimo. Le va a estar mitigando el daño recibido en el primer ataque del enemigo. Dame un besito. Vale. Y aparte lo bufeo a ataque y defensa más 5. Increíble. El Candil Real para este tipo de unidades. Con fortificar defensa y resistencia 3. O sea, eso está bastante bien. También eso le va a subir mucho a la defensa. Haciendo más defensa. Con calma de ataque y defensa 3. Con humo de ataque 3. Y clepto vitalidad 3. Y bueno, como extra, quiero compartirte los R's del día de ayer de los 7 pecados capitales. Si te los perdiste, Rirolkis. Si te los perdiste, a ti que querías sacar al Arturito Hiper Neumadissimus. Neumadissimus, si no los viste tampoco, te dedico a estas invocaciones que voy a poner a continuación. Mira, ese P's y Rirolkis, puras fallas, bro. Puras fallas, bro. Nunca está en el momento que debe de estar. Así que vamos a darle. Se viene el Neumadissimus. Primeras invocaciones con el Neumadissimus. A ver si se nos da tenerlo. A ver si se nos da tenerlo. A ver si se nos da tenerlo. Híjole, no sé por qué siento que no tengo que usar mis poderes el día de hoy, bro. ¡No tengo que usar mis poderes el día de hoy, bro! No sé por qué siento, Bucete, que no tengo que usar mis poderes el día de hoy. Ahí lo dejo. Ah, caray, la waifu. Estas físicas cada vez creo que las hacen mejor, ¿eh? Híjole, Bucete. Se viene, bro. Se viene, Bucete, se viene. Se viene, Bucete. Atento, bro. Se une al gremio de campeones. Y carmesí vía nómina. Se viene. Si hoy sale, ¿eh? ¡Ah, caray! Este, pues, te voy a decir que sí, bro, porque esta sí me interesa, pero esta waifu me gusta mucho. De hecho, esta waifu me gusta mucho, bro. Bueno, pero no salió la que quería, bro. No salió la que quería, pero esta waifu me gusta, bro. Vale, esta waifu sí me gusta, bro. Ay, Bucete. Ay, Bucete. Híjole. Híjole, Bucete. Hoy se ve peligroso para ti, ¿eh? Va a quedar endeudado por vida, bro. No sé, bro. Siento que no. No necesito mi poder, hijo de mí. Ok. Aquí tal vez podrás. Pero es que... Mira, mira, hasta con humildad, ¿eh? Joder, mal. Hoy, bro. O sea, siento, bro, el poder del Sunshine cargadísimo. O sea, estoy mamadísimo ahorita, pero casi rompo la playera, ¿vale? Me siento mamadísimo, bro. Pero siento también el poder de la humildad que no hace que mi orgullo resurja como el león, Lion City, el Zykanon. ¡Uy! Vale, el día de hoy no, bro. Hoy me siento muy humilde. No quiero usar mis poderes. Quiero que ganes, pero hoy sí quiero que ganes. Me siento bondadoso. Me siento caritativo. 31 gemitas, perro. 31 gemitas. Ahí está. 31 gemitas, mi busete. ¡Ay, busete! 31 gemitas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.